Buenos días, pues hoy vamos a estrenar loncherita Así es como viene, vamos a abrirla Ay Dios, se me olvidó lavarla Ya la vamos a lavar Este de acá es un hielito, no lo metí al refri Su toquecito, su cuchara Órale, no había visto que de este lado, miren, tiene como su cuchillito y tenedor incluido Está bien, no había visto eso del cuchillito Aparte, por acá dentro, ponme otra cucharita Bueno, primero que nada, le voy a preparar una pizza Una vez se la voy a empezar a hacer, porque se vaya cociendo Esta madre Chiquitito bien emocionado ¿Ahora qué? Estaba bien de la sed Esto es nice ¿Ya la agarré, Lani? Esto, como no tiene termito, pues le voy a poner este de las princesas Ni me hablas, chiquitito Soñé bien feo Estaba soñando una pesadilla Con el chiquitito, que hasta me fui a dormir con las niñas No, eso fue No, eso fue porque Este Dalia empezó a llorar en la noche, entonces pues me fui para allá En vez de pasarla a mi cuarto Dije, ahorita se duerme Y sí, se quedó bien dormida, pero yo también Solo fui yo Más decir, yo también amanecí buscando a mi mujer Otra, Otra Esta semana va a salir temprano Leilani Así que le voy a poner poquito Porque siempre que sale temprano casi no come Es que solo les dan así el de lunch time y el de snack No, entonces Ahí está Ay, quiera ira, ira Espérate, espérate Este Ese chiquitito extra peperoni Ahí está Y una vez vamos a sacar todos los palillitos Por acá vamos a sacar el frasquito para la cápsula Ahí quedó más o menos No la voy a llenar porque nunca se la acaba El chiquitito no me criticó ¿Qué le hizo falta? Acá está llena Chorrito de ketchup El chiquitito me ayudó a lavar la lonchera Le voy a poner una fresa Con un palillito Así Así de estos Le vamos a poner la mitad de la mandarina Y le vamos a poner estos palillitos Por acá la cápsula Sus vitaminas en forma de gomita Y jugo Y por acá le voy a poner la mitad de un mamú para snack A ver si se me encanta comer Ahora sí Ahí quedó Esto listo Hoy voy a estrenar mi de esta Ándale que sí corta súper bien Ya secamos el termo Acomodamos Papelito La siguiente Listo Su servilleta Su servilleta Así Y así quedó Y así quedó Y así quedó